Bienvenidos, en este video vamos a instalar Visual Studio Code Lo primero que vamos a hacer será abrir nuestro navegador web Y buscamos Visual Studio Code, le damos a Download Y escogemos el de Linux, en nuestro caso sería .dev Lo descargamos Esperamos hasta que se descargue Listo, una vez descargado vamos a abrir nuestra terminal y dirigirnos hasta las descargas Le damos cd descargas, le damos ls y como pueden ver ahí lo tenemos descargado Lo que vamos a hacer será ejecutar el siguiente comando dpkg-i y ponemos el nombre del archivo Recuerde que con tabulador pueden autocompletar Y como pueden ver ahí ya empieza a descargar Bueno una vez instalado vamos a buscarlo Abrimos nuestra barra, buscamos Visual Studio Code como pueden ver ya nos aparece Y ya lo tenemos instalado y funciona correctamente Eso es todo por el video de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!